Hola y bienvenido al canal donde lo difícil ahora es mucho más fácil. Este video va a petición de los estudiantes del Politécnico Víctor Manuel de Santiago, en el cual vamos a tratar la regla de la cadena en el caso que hay potencia. Si tenemos una función y igual a u elevado a la n, donde u es una función diferenciable en x, lo que quiere decir es, de una forma muy similar a la de la regla de potencia, vamos a derivar, derivamos y, vamos a tener y' y eso va a ser igual, el exponente viene a multiplicar y se le resta 1. Pero como esta función no es x, literalmente, pues multiplicamos por u', o sea por la derivada de u. Pero veamos un ejemplo para ser mucho más práctico. Si tenemos y igual a 2x más 1 y todo eso está elevado al cuadrado, es una función muy similar a esta que ven aquí, y igual a una cantidad u elevada a un exponente. Pues nosotros podemos reacomodarla para verla un poco más fácil de entender y podemos decir que en vez de tener todo esto que está aquí dentro del paréntesis, 2x más 1, vamos a decir que eso se llama u. Y trabajamos más fácil. En vez de colocar 2x más 1, ahora voy a poner una u, porque u va a ser todo esto, mírenlo aquí, y todo eso está elevado al cuadrado. Pues ya puedo darme cuenta de que es muy similar a y igual a u a la n, donde u ya lo conozco, y n sería el exponente, que en este caso es 2. Ahora sí voy a aplicar la derivada. Cuando derive, tendría y' igual, siguiendo la regla, porque esta es la regla. Es como una fórmula, donde me dicen que el exponente viene a multiplicar, o sea, ese 2 va a estar multiplicando lo que valga u, pero ¿qué va a pasar? Que a ese exponente n, que en este caso es 2, se le va a restar 1. Y eso va a ser multiplicado por la derivada de lo de adentro, es decir, u. Ahora me hace falta conocer quién sería la derivada de u. Ok, simplemente voy a derivar aquí, para saber quién sería la derivada de u. Pues recuerde que cuando derivamos una suma, simplemente sería derivar 2x más la derivada de 1. Que sería la derivada de una constante. Y aquí al derivar 2x, recuerden que la derivada de 2x sería 2. Y la derivada de una constante sería 0. Ahora sí, puedo reemplazar aquí. ¿Qué va a pasar aquí en el exponente? 2-1 sería 1. Y eso va a ser multiplicado por lo que valga la derivada. Pero, ¿cuánto vale la derivada? 2. Coloco este por, y ahora voy a multiplicar. 2 por 2 sería 4. Y u a la 1 es u. Es lo mismo. U a la 1 y u es lo mismo. Pero recuerden quién era u, porque hay que volver a la variable original. U era 2x más 1. Entonces tengo 4 veces lo que vale u. Que sería lo mismo que tener 4 veces, o 4 por todo lo que vale u. Por eso lo pongo entre paréntesis. Sería 2x más 1. Eso era lo que valía u. Ahora simplemente voy a multiplicar para romper el paréntesis. Lo que quiere decir que este 4, que está aquí, al aplicar la propiedad distributiva, pues va a multiplicar todo esto. Sería 4 por 2 sería 8x. 8x más 4 por 1 sería 4. Y así es como hemos llegado a la solución de este ejercicio. Puedes ver este video todas las veces que quieras. A veces no es tan fácil entender de una vez. Por eso te recomiendo que retrocedas y hasta que vayas a entender. Así que nos vemos en este mismo canal en un próximo video.